Turismo y recreación dirigida para los adultos mayores del Valle del Cauca es la finalidad del programa Recreate y Conoce tu Valle liderado por Indervalle, una iniciativa de la Administración Departamental que hasta el momento ha beneficiado a 2.160 adultos mayores en 12 jornadas realizadas. Estamos cada vez más fortaleciendo a que tengamos personas mayores más activas, pero sobre todo que conozcan las riquezas de nuestro departamento. Alrededor de 20 municipios del Valle del Cauca han sido visitados por sus atractivos de paso y 12 municipios recorridos como destinos turísticos. La meta es llegar a los 5.000, vamos en la mitad de la ejecución del programa y cada vez van a ir saliendo más y más. La idea es institucionalizar el programa y que podamos nosotros decir en el cuatrienio que hemos completado un excelente plan de desarrollo. El Centro Histórico de Cali, la Basílica de Buga, el Museo Omar Rayo, la Feria Artesanal de Cartago, el Lago Calima, el Malecón de Buenaventura, entre otros atractivos del Valle han sido visitados por adultos mayores beneficiarios del programa.